Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya, listo de la técnica. Estamos aquí celebrando el nacimiento de un nuevo libro que edita Pintar Pintar, que se titula Leva Yo, y a la unión están los artífices de este nacimiento, que por una parte es la ilustradora, Germán, y por otra parte es el de Terafía Oliva, que es el escritor de esta historia. Como resulta, también fue el caso de, cuando hicimos la presentación con Iris y Arrach de Vivo en una casa maga, comento que como esto lo vamos a grabar, y como tenemos a gente escuchándonos a través de internet de todo el mundo mundial, y sobre todo, como yo hablo, fatal asturiano, pues entonces directamente yo voy a hablar en castellano. Con mucho gusto. Y luego, cada uno, así que vaya haciendo. El otro día, en la última presentación que tuvimos, que estaba Aurelio, yo creo que hubo una mezcla también de asturiano y castellano, y que sin embargo, no fue ningún problema, y la gente se mantuvo ahí en internet, y tenemos gente de Andalucía y de miles de sitios, con lo cual yo creo que está muy bien. Bueno, voy a empezar contando un poquitín de, unas pequeñas notas sobre Vicente, unas pequeñas notas sobre Belén, y después de estar entretenido la palabra, que conté lo que voy a decir. Bueno, pues voy a empezar por Vicente, y de Vicente lo hice trampa, lo que hice fue entrar en su blog, y como tiene una cosa muy guapa que se llama pingarata biográfica, que por cierto, Isidro, que es nuestro compañero que intenta pintar, que era el ranaíno, me dijo, esto es pingarata, y que es, y digo, pues, pingarata era una cosa que mi abuela decía, cuando le iba a pasar a dar un café, y yo decía, es pingarata, y entonces dijo, pues ya, ya entienda más o menos lo que es pingarata. Y entonces, tiene una pingarata biográfica preciosa, que yo lo que hice fue simplemente hacer una traducción rápida, y más o menos os voy a leer, porque me tiene un desperdicio de otro, ¿eh? Y dice, nací en 1944, o sea, un año antes de que los americanos tiraran la bomba atómica sobre Iversino, cuando que rápidamente comprendí a qué clase del mundo había llegado. Crecí como un niño normal, y nada hacía presagiar que un día pudiera llegar a tener un blog con nuestro, pero que será ese gran triunfo, debo confesar que mi primera vocación ha sido simple la de ser futbolista. No un futbolista cualquiera, sino delantero centro del esporte. Por ello, mi gran sueño ha sido jugar un partido en el dominón y poder marcar el equipo de todos. Todavía soy un hombre. Me han acompañado en mi niñez, en mi edad, muy buenos amigos, el de Régo de la Mujar, Roberto Alcazar y Pedriff, el de Javier, Jack Bill Sander de FTI, John Silver en el árbol y el perro hueco. Hasta que un día decidí que, en lugar de jugar con los grupos de otros, podré intentar tener los mismos problemas. Y así me puse a inventarlos. Junto con un grupo de amigas y amigos, organizamos en el año 1975 el grupo Concei, Bable y Sihión, que fue algo así como el fermento de Pancho que ahora tenemos. Desde esa fecha empecé a escribir en una lengua que no existe, por lo menos oficialmente, con el que los realistas de la situación me sirvió como inspiración para inventar muchas historias. Lo curioso del caso ha sido que, desde no existir, he ganado numerosos premios, lo cual nos lleva de nuestro realista al espíritu académico. Esto es único. Allá por los años 80 del siglo pasado, la Academia de la Lengua estudia no opinó que algún mérito tenía lo que hacía y, para pasmo mío, me nombró miembro de mí. Supongo que ya estarán arrepentidos de ello. Pero, para más aquello, ahora me dijo la colección juvenil de esa institución. Y es que no hay cómo caer. Por andar jugando con esto de las enfermedades mentales, me reconvertí por un tiempo a la lengua del imperio, con una novela que se llamaba precisamente El Barco del Cierro, que la editorial Person Alhambra tuvo la valencia de la edad. Cuando me incluyeron en la lista de honor de la CCEI, ¿es la Comisión Católica para la Comisión Católica? Sí, me dije, hay más locos que los del Barco. Y así, alternando las dos lenguas, la que existe y la otra, gané algunos otros premios, entre ellos el de la CCEI con la que existe y con la otra. O sea, gané algunos premios, entre ellos el de la CCEI con el relato de las aventuras de Inés Aldaña, el de la Crítica con Narulla, el Montesín con Fontenebrosa 2 o el Fuertes Acetero con el síndrome de Shevetal. Y esta es, a las descancadas, la forma en la que he llegado a ser famoso y a tener un blog tan bonito como este, se refiere a atrapallinecampo.com, colorado se cuenta, pues, puntos suspensivos pone, ya sabéis. Yo recomiendo especialmente el blog a los que leen en asturiano y a los que leen en castellano, porque también pueden disfrutar de él, yo creo que se entiende perfectamente. Y yo creo que va, bueno, habla, hace comentarios sobre distintas noticias que salen cada día. Y la verdad es que no tienen desperdicio, después de entrar en diversas ocasiones en el blog y leer los artículos de Vicente 1 y 1, yo creo que lo comproben y llegarán a la conclusión de que estamos aquí sentados al lado del hombre, caballo. Como decía que huele muy ocurrente, yo he hecho algo muy ocurrente. Bueno, y esto es lo que te voy a contar de Vicente. Y luego entré en el blog de Belén, pero Belén es mucho más joven y sobre todo es ilustradora y trabaja el tema de la gráfica, y como casi toda la gente que se dedica a esto, yo creo que habla más con las imágenes que con las palabras. Con lo cual me encontré con muchas menos líneas, pero con mucha más información, sobre todo la que nos hacemos, con temas de exposiciones y tal. Con lo cual voy a dejarlo en lo que yo nos dice, que es Belén la tiramontoria, conocida en el ámbito artístico como Bernón, nacido en Gijón en 1975, puedes decir sin ningún problema, se dio en las artes, después de pasar por las universidades de Salamanca y Sevilla, y ha participado con sus obras en distintas exposiciones, tanto individuales como colectivas. Y no solo esto, sino que ella no solo trabaja como ilustradora, y hace obras prácticas, sino también hace otro tipo de cosas que usted ahora está experimentando, como un diseño a la persona de los contactos. Y también es muy recomendable ver su blog, que se llama en su www.netman.es. Y sí que es muy fácil de seguir. Y nada, no digo más que desde Pintar Pintar estamos encantados de haber podido colaborar tanto con Vicente como con Belén. ¿Has visto llamando Belén? No, 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 me llaman Belén, me llaman Belén, me llaman Belén, me llaman Belén, me llaman Belén como... Como se os revisa mucho. Sí, sí, con Belén, no hay más conclusión. Con Belén estamos encantados del resultado del libro, lo tenemos en Asturiano, y ya nos hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera más florida en estos tiempos, para poder haberlo tirado también en Asturiano, no por nada, sino porque estamos intentando apostar no solo por la lengua asturiana, sino porque se visualicen, se visibilicen a los escritores de aquí y fuera de aquí, y la única manera de hacerlo es escribiendo en el idioma, en donde... ¿En el idioma es que quiere decir que fuera ahí como era? En la lengua de imperio. En la lengua de imperio. A ver si lo logramos de todas maneras, porque ahí detrás hablamos del pedido. Yo voy la palabra, ¿qué tiene la palabra? ¿A Vicente? ¿A ti? A Vicente, venga, Vicente. Por orden, por favor. Bueno, muy buenas tardes, y me ha gustado mucho que estés aquí acompañándonos. Mira, como hay gente que por lo visto nos está viendo, nos va a ver o nos va a escuchar, pues deciros que por aquí anda la verdadera protagonista del libro, que es Edeba, y una pelina muy guapa, que los que leáis el libro, pues os daréis enseguida cuenta de la obsesión rácea. Y vamos a hacer también una presentación para perros, pero a ver cómo ha complicado. Igual lo lanzamos para otra fecha, ponemos aquí los huesos y lo mismo, si no. Bueno, cuando la editorial me pidió una notina para poner con el libro una pequeña presentación, oye, a ver si me llena. Pues, pasé yo sobre esos pequeños notes, realmente unas frases que van acompañando aquí a una foto, en una foto mía y en otra foto de Belén. Y bueno, son cuatro frases, pero yo creo que en estas cuatro frases que van aquí, que podéis leerlo cuando os subéis el libro, yo creo que se pongo un poco la idea que yo tengo de los cuentos, sobre todo la valoración que yo tengo de los cuentos. Y digo aquí, repito ahora, que a mí los cuentos más importantes, los cuentos que más valen, son los cuentos orales, porque tenemos los cuentos de tradición oral, y sobre todo contados en, no escritos, no recolidos, sino contados verbalmente, el cuento contado, diríamos. Esos cuentos que vienen, pues, del inicio de alborecer de los tiempos, de cuando los hombres y las mujeres vivían en jueves y refugiarse allí, pues, un poco para aborecerse de los fieles y para darse calor y para darse luz y para darse confianza. Y entonces, pues, inventaban estos cuentos y, bueno, pues, como ellos pretendían, de alguna manera, explicar un poco las cosas que ellos no entendían científicamente, por lo que era raro, lo que era fiel a noche, todo el tipo de cosas. Entonces, ellos creaban cuentos en los que, de alguna manera, pues, se hacía y explicaban un poco todo esto que ellos no entendían. Entonces, los cuentos, a partir de ahí, empezaron ya a ser un poco, pues, un elemento cultural muy importante, a la vez que, pues, también era un entretenimiento para ellos, ¿no? Y yo creo que a lo largo de los siglos, igual que hubo una evolución humana, hubo una evolución también de los cuentos, ¿no? Y en cada época, de ese desarrollo humano, pues, los cuentos servieron para algo, pero siempre para algo concreto, siempre fueron un sofito de los seres humanos, ¿no? Que echaron a mano de ellos, pues, cuando los necesitaron, como consello, como explicación de cosas, como transmisión de cultura, como, incluso, como códigos de conducta, ¿no? Los cuentos servieron siempre para muchas cosas, ¿no? Y estos cuentos orales llegaron hasta cuatro días, no creemos que estamos hablando aquí de los tiempos remotos, ¿no? Realmente, por ejemplo, puedo hablar de las Curies, en las Curies hasta, hasta cuatro días antes de la televisión, en el San Deyes, en los pueblos de Curies, fue un día reciente a contar cuentos como de Curies, en la cocina de casa, o en torno al diálogo, donde tuvimos, ¿no? Y, bueno, de eso tenemos testimonio, además, a través de los etnólogos y los atropólogos asturianos, que todavía van recogiendo por ahí siente mayor que queda, que todavía cuenta cuentos como se contaba en hace un tanto tiempo, ¿no? Que los dos parentos, que, bueno, ahora con la televisión, el vídeo y todo esto, para nosotros estamos hablando de cosas antiquísimas y todavía hay testigos vivos de esas historias, ¿no? Un escritor que lo recueye muy bien, y el Teodoro Cuesta, que en alguno de los hombres de él, pues, fala un poco de todo esto, ¿no? Y siempre empieza, a mí, un poema, o cantante de uno, que, 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 en verdad, que se llama Cuentus Unto al Fuego, o algo así, y que empieza a decir a los niños, estáis los tiempos, para que, entonces, que ahora vamos a contar el cuento, y tal y cuando, o con la reciella, porque, evidentemente, y más procedese a si hace lo importante de contar el cuento. Bueno, pues, digamos que para mí esos son un poco los cuentos por excelencia, ¿no? Los cuentos maravillosos. Evidentemente, como no podemos tener eso entre nosotros, un señor que voy a contar cuentos a lo largo del día, pues, tenemos que recorrir, recorrimos, a, pues, a herencia de ese señor que se llama Gutteler, y a su familia, a su descendencia, que, pues, gracias a él, tenemos los cuentos escritos, ¿no? Entonces, no falta que nos cuenten en el cuento, aunque yo recomendaría a los padres que siguieran contando cuentos a los niños, a los niños que dicen, ¿no? Y esos cuentos podemos echar a mano de ellos en cualquier momento, de soledad, que estamos a gusto en casa, pues, vemos una historia, un cuento, una novela, y, y disfrutamos, pues, temblamos, sigue un cuento de miedo, reímos, sigue un cuento de risa, pues, lloramos, sigue un cuento sentimental, etcétera. Bien, pues, entre estos dos extremos de cuentos, los cuentos orales, los cuentos tradicionales, los cuentos escritos, los cuentos de energía, están los álbumes, ¿no? Yo creo que los álbumes participen un poco de estos dos tipos de cuentos, ¿no? Por un día, cuenta una historia de imágenes, ¿no? Yo creo que los cuentos contados son capaces de crear imágenes en la gente que los escucha, imágenes, yo creo que muy marcales, y que te queden para toda la vida, ¿no? Esos cuentos que te cuenten, que te, no sé, que te faen, vivílos de una manera igual que incluso a cada uno de una manera distinta, ¿no? Aquí hay cosas que tienen la atención, ¿no? Yo creo que el sustituto moderno de esas imágenes que te han dado en los cuentos orales son de este tipo de imágenes que tenemos en los álbumes, ¿no? Y, por otro día, pues está también un pequeño texto, digamos, que pertenecería a la otra parte de cuentos, a los cuentos escritos, ¿no? Yo creo que la conjunción de estos dos, de estos dos cosas, estos dos elementos, de un pequeño texto y de uno, de dos expresiones, placen estos álbumes que yo creo que son muy difíciles que sean completos porque tienen que tener un buen escritor, se entiende, se dirá a alguien que cuente una neta pequeña, pero bien contada y un gran ilustrador que sea capaz de esa misma historia enfocarla de otra manera, asomila, hacer la suya y saber contarlo de una forma guapa también en ese libro de ese álbum, ¿no? Yo tuve la suerte de que, bueno, me tomé por la lotería en una señorita que se llama Bené y que hizo una maravilla con Diego y conmigo. Bueno, me salió, se ha convencido así como en Diego. Sí, ya lo sé, pero no lo puedo decir. La pequeña es la, la pequeña anécdota del cuento y es que un día, yo creo que no fue el día que nos conocimos Ángel y yo, hace una vez que fue ese mismo día en el antiguo instituto, no sé si nos presentó Iris o alguien nos presentó y hablamos un poco y dijéseme tú, a ver si alguien me pases una historia para un algo, una cosa cortina y tal. Vale, eso está hecho. puseme a ello y a la semana o así mandé a Ángela como cuatro o cinco folios de un cuento que se llamaba, yo no tengo por casa, que se llamaba El martinero que perdió un orto. Y contestóme que había gustado mucho pero que lo que quería ella era un folio, no cuatro o cinco. Y entonces, bueno, la verdad es que me costaba bastante trabajo inscribir un folio porque, bueno, puedo escribir un mini cuento como en el hecho hacemos algunos escritores, eso nos cuesta mucho, pero una cosa es escribir un mini cuento es escribir un cuento para ser ilustrado, entonces ya que sí tampoco no estoy de estilo. Entonces, lo que se me ocurrió fue lo que los pintores llamen un apunte de natural, en vez de salir con el lienzo y el caballete a pintar lo natural, lo que me hice fue pues agarrar un cachín de la vida mía con ese ser que anda por ahí tan maravilloso que se llama Deva y que las acaba a basear pues muchos días, ahora menos porque me la llevaron de casa y entonces, pues, realmente el cuento de Deva y yo tiene un apunte de natural, es decir, aquí no hay nada inventado, no me he hecho falta inventar nada porque Deva y así, como se refleja en el cuento, Deva y tan simpática como aquí se pone y Deva y tan concurrente como aquí se pone. Con lo cual, con Deva y también se oye ocurrente que le decía a mi abuela, pues, dos personas o dos seres ocurrentes fuimos capaces de escribir este cuento. Lo que sí he copiado y realmente he copiado y no de natural y he pequeño homenaje que quise hacer con el título de Deva y yo un poco invitando al platero y yo salvándoles los abismos de distancia de Don Juan como es que me he decidido servidor porque, bueno, yo creo que el platero y yo son un libro maravilloso que algunos críticos en vez nos dicen que je pagameños cuando no tienen idea y yo creo que con el título copiado de Juan Ramón Jiménez y los apuntes del natural pues pasamos el trabajo aquí a Ángela y Ángela, pues, vuelvo a repetir, fíjense la maravilla de entregarlo a una persona que supo interpretar yo creo que maravillosamente bien la idea que yo tenía y seguramente la idea que yo tenía a partir de la de eso. Y yo interrumpo aquí ya la de mi orión para que se tome el testigo y Belén nos cuente un poco pues lo que ella sugirió todo este vestido. Y antes de nada para que cada palo aguante su vela, yo soy la de los textos, yo elijo los textos y a mí me dais de leches cuando no os gusten los textos. Ahora, el tema de ilustraciones y aquella que está allá y que esté y la que aquí en esta casa hay veces que en algunas editoriales les voy a recibir proyectos cuando ya viene encargado test de ilustración. A nosotros no nos gusta mucho ese sistema. Nosotros apostamos primero por un texto, seleccionamos porque no somos una editorial muy pequeña entonces lo tenemos que cuidar todo al detalle. Y es muy difícil que en un proyecto o en una propuesta que te llegue de dos personas exactamente te guste tanto el texto como la ilustración. Ya lleva bastante difícil encontrar que te guste un texto como para que te gusten las dos cosas. Entonces, primero el cinco de los textos y a partir de ahí ya entra Esther, lo analiza, lo mira para atrás para adelante buscando los ilustradores que puedan bajar y no puedan bajar y digamos que el acierto de haber encontrado a alguien y de haber confiado en ella es nuestro personal. No se parece que es. Dicho lo cual, ahora sí que paso tú. Pasamos un testigo. Pasamos un testigo. Bueno, buenas tardes. Pues, a ver, yo, tal como cuenta Vicente un poco en el cuento que de mayo llegó a su vida de alguna manera si un poco soar o forzada, pues, a mi vida también llegó de una manera soar, yo, bueno, para pintura y teníamos muchísimas ganas de ilustrar a mi cliente. Entonces, me pusimos a empezar con la editorial con mi cara a pintar y fui un poco insistente. ¿No? Bueno. Y, bueno, pues un día recibo la propuesta de Esther de ilustrar ese testigo que ha escribido Vicente y enseguida me gustó muchísimo. He dicho que había mucho cariño y me gustó que fuese un personaje real. Me gustó Deva, fue a una primera vista y, nada, para mí, para mí fue una experiencia muy positiva en todos los esfuerzos. Y, pues, me toca agradecer también a Angela de Esther la oportunidad. Y, bueno, tampoco tengo mucho más que contar. Recuerdo que este me envió una foto de Deva y David, pero tampoco quise indagar mucho, no sé, quería dar un poco mi visión personal, espero que se haya ajustado un poco a lo que tenía el sentente. y simplemente se lo disfruté mucho. Yo creo que aquí, además, perdona que intervenga, que, digamos que en las ilustraciones hay una serie de detallinos que a mí me encantan, ¿no? hay por ejemplo que estoy aquí en nuestra que está Deva, estamos Deva y yo y otro perrucu pequeñargos y estos de huevos ahí ladrando y tal, ¿no? Y entonces, pues, de una ventana sale la palabra bla, ¿no? Bla, alguien está hablando. De otra sale ring, alguien está con el teléfono llamada un teléfono, un coche que pasa por el tron, es decir, la perra dice uff, mirando para el perrucu y el perrucu ¡guau, guau, guau! ¿no? Quiero decir, esto, si ninguna ha enseñado un texto y hace un sentido y, no sé, yo creo que tiene una cosa maravillosa, ¿no? Poder, eso, ¿no? Bajar a los pequeños detalles que tiene cada lámina, ¿no? Entonces, yo realmente me costó muchísimo, o sea, yo creo que fue muy por encima de mis expectativas que llevan de su vez en la noche y, no sé, si se pudiera poner una valoración porcentual, pues, daría ya a Belén el 70% y a mí el 30%, sinceramente lo digo. Me parece que es muy generoso. No, me parece que, no sé. No, ayuda mucho también, por ejemplo, los dos somos de Fijón, entonces, cuando tú hablas del parque de la fábrica de gas, pues, claro, yo lo visualizo porque también es parte de mi entorno. Como anécdota, decir que mi padre conoce a Vicente, bueno, es un poco también que, bueno, al haber lugares comunes, pues, aunque haya diferencia de edad, pero sí que hay, sí que puede que haya más conexión por eso también. Lo de mi padre de Belén fue muy simpático porque un día llegaba un mensaje al ordenador que me dice hola, soy José Francisco y estuvimos juntos en Pálvulos. Desde entonces no os volvimos a ver. Y ahora sé que estás ilustrando, estás, que está mi hija ilustrando un constituyente que se llama Ceba. Es un poco de gran distancia. Al cuarto, tengo un méxico de la casa. Y entonces contesté y dije, bueno, José Francisco, pues, la pregunta es un tío y nos encontramos. Y dije, mira, yo gusta mucho el fútbol. Yo soy sorbito y molinoco. Una vieja a la gloria del esporte y luego ya tenemos muchas cosas en conjunto. Sí, sí, pues, así es una historia. que tiene que estar ahí aquí. Padre, saludos. Bueno, pues, no sé si queréis preguntar alguna cosa. Vamos a abrir un poco de preguntas de los que están aquí y de los que están a través de la web. Vamos a empezar por los que están aquí. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Fantástico. A ver, mira. Sí, ¿de dónde surge el interés tan realmente vino de querer dedicar a la ilustración en el mundo de la pintura? Entiendo el mundo de la pintura y en el mundo de la ilustración o de cómic, ¿qué tipo de influencias puedes tener o por qué te surgió esa gente? Bueno, porque yo creo que mi obra pictórica es muy, muy de ilustración. Yo siempre incorporo los bocadillos de cómic, siempre incorporo o no matotellas en casi todos los cuadros. Entonces, tenía muchas ganas, tenía muchas ganas porque yo creo que de una manera natural como que voy derivando un poco hacia la ilustración. También igual por lo que comentaba antes Vicente, que yo cuando era pequeña recuerdo que me contaban cuentos, leía cuentos y para mí el valor de los cuentos que quizás ahora se ha vuelto a recuperar que los ha perdido, pues, tiene mucha importancia. Entonces, ahora, sentía la necesidad, no sé, me dieron la oportunidad de que la audiencia se ha vuelto. ¿Qué digo? ¿Cómo se ha vuelto? ¿Pero siempre? ¿Pero cualquier pregunta? Ya, sí. A ver, a ver, es que sí, ¿no? Que sí, comentar que lo de las onomatopeyas y los bocadillos fue una de las cosas que nos gustó, que creímos que podía encajar para este texto. Pero yo te quería preguntar un poco que nos contaras sobre la técnica que empleas. Creo que puede ser un poco interesante. Porque la gente a lo mejor los ve y no sabe cómo lo cuentes un poco. Sí, bueno, yo hago las ilustraciones en este caso sobre papel, que es técnica mixta, lo que hizo en la China y Watt y en realidad un poco es un híbrido entre pintura y grabar, ¿no? es una especie de falso grabador. María, que es grabadora, conocerá un poco la técnica, pero bueno, sí, hago un poco toda la base de color en guas, en tecera, y luego sí que utilizo mucho con una punta pues hago esos grafismos así un poco más sueltos y luego un tinto. Y bueno, es un poco un proceso de... el resultado final es un poco pictórica pero también un poco de grabado. ¿Estos son los originales? Sí, sí, luego también con cuerpos escolar y críticos. ¿Más cosas? ¿Más cosas? ¿Más más? Bueno, pues nada, que os suelamos aquí a este acto que estamos encantados de habernos conocido y de tener este libro aquí delante que esperamos que este libro dé lugar a una segunda opción, una segunda vuelta que sería hacer una exposición de las ilustraciones originales a ver si lo podemos mover para que lleguen bueno, para que lleguen a donde sea porque una vez que está hecha y montada podemos empezar en el antiguo instituto pero puede seguir votando por otros lugares y yo creo que es una buena era una buena cosa que saliera incluso nos daría opción a que salieran fuera de Asturias y bueno dar un poco a conocer que aquí también existe otra lengua que existe pero no existe y que es pero no es y un editorial que nos canta Adriín y Barcelona y que también sí pero pero sí pero pero en las dos últimas en las dos últimos reseñas que sacó por ejemplo en la Fundación Germán Sáñez de los 100 mejores libros o 100 libros que se recomendaban para las para las regidas del verano o la propia que se bueno que salió a partir de las cuentas de las de las de las no tenemos un libro recién que son de los 100 libros editados y ya no voy a decir que en la juliana puedo entender que no lo quieran hacer cuando también colectivo tanto cuando están recibiendo libros en catalán libros en cariago y los pero aquí que tenemos la opción y también los libros que se también estudiaban en muchas ocasiones también en castellano el libro que sacamos por ejemplo de la Josefa Canillada le comentaba un libro a una amiga y funcionaria que no reseñaba a María Josefa Canillada era como la nueva que tal a la de la que sí no es algo parecido no me parece y no me parece que desde las estudias estémonos haciendo a nosotros tan poco caso entonces aquí estamos y lo que yo les decía también por la mañana aquí estamos de momento hasta que fenezcamos y entonces todos dirán que buena que buenos eran no vamos a intentar ponernos las pilas y decirlo ahora y apoyarnos unos a otros y por ejemplo sabemos que estas selecciones que hacen de libros siempre las delegan a distintos organismos de cada comunidad autónoma que son los que deciden que libros ganan entonces pues por parte de los catalanes siempre hay una cama de libro de los catalanes que están aquí apoyando a los otros los gallegos a los otros los gallegos a los otros aquí en Asturias esa selección se la pusieron en manos de la fundación municipal de cultura de Gijón y la revista Platero dirigida por Juan José Laje de Oguero ni uno ni otro consideraron que entre los 100 libros tenía que haber ninguno de ningún autor casturiano ni de ninguna editorial casturiana sea en casturiano o sea en asturiano no me parece quiero decir ¿a qué estamos jugando? eso tiene un nombre eso tiene un nombre que es Antodio pues añádenlo a la analista esta que tú me contabas de las enfermedades estas sí, sí es Antodio cualquier cosa de fuera llego en ahí cualquier cosa de casa y mal y entonces para triunfar aquí tienes que triunfar fuera y entonces luego sí ya te reconozco aquí pero si no triunfas fuera nada aquí no eso me interesa lo cierto es que en todo esto de las reseñas que es tan importantísimo porque luego todos los colegios las bibliotecas siguen esas reseñas de los prescriptores y soltantes entonces si no tenemos a nadie que desde aquí luche porque se metan los libros nuestros por muy buenos que sean por muy buenos que sean los textos las infracciones las ediciones no vamos a estar porque están las otras comunidades autónomas diciendo aquí lo mío aquí lo mío aquí lo mío nosotros no tenemos a nadie que digan aquí lo mío aquí lo mío entonces somos los provinos siempre los provinos de Asturias esos que están ahí perdidos y no acabamos de encontrar nuestro huevo y menos mal que tenemos internet y menos mal que así estamos rompiendo un poco barreras y que nuestros libros van llegando poco a poco pero muy poco a poco entonces bueno es que a veces uno tiene la sensación de que va a morir en el internet pero si no es 8 pero bueno esto es lo que esto es lo que hay y yo espero que los no nos entiendan lo mismo estos nuevos gestores políticos que nos van a entrar ahora sí cuando vuelven no, oye igual sí lo he dicho a Pablo no, escucha lo he dicho a Pablo que cualquier cosa que me está nueva puede subirlo yo lo he dicho yo lo he dicho cuando entré a la presidencia de los editores ya dije hasta el mes de septiembre de 2011 cuando no esté montado el nuevo gobierno no, a Pablo ahí vamos porque aquí no podemos entrar nada por lo que estás no hay nada que hacer efectivamente no hubo nada que hacer bueno esperemos a que lo nuevo que venga por lo menos tome conciencia pues de aquí hay una industria cultural que no solo es cosas extrañas en laboral centro de acercamiento sino que también que también pero que también están los de siempre y también los escritores de siempre y también los artistas visuales de siempre hay una tradición ¿no sabes cuánto costó el intercrito de decisión en la semana negra? ¿hay un periodo de 2.000? 200.000 euros ¿semanalera? ¿señores? ¿escriben los córritos y esas cosas? no pues el reino de editores estaba luchando por tener 80.000 euros de compras en bibliotecas públicas para los editores de esa ciudad y no lo conseguimos o sea conseguimos nada y ahora ya sabemos porque nos lo han dicho que no hay dinero que no hay dinero entre otras cosas porque el dinero que tenía que poner el Ministerio de Industria para que el Ministerio de Cultura para compras de bibliotecas lo retiró por alguna razón que tiene que ver con algún tipo de incumplimiento por parte de quienes gestionaban el juego de acuerdo nacional no sé por qué porque no me dijeron más simplemente que hubo una orden en el Ministerio de Cultura que es el dinero que eran no sé si eran 300.000 euros que era para 400.000 euros para compras de bibliotecas aquí ya el Ministerio de Cultura y va a darlo y ya no lo van con lo cual el problema es que las bibliotecas públicas se han quedado a día de hoy y no puede gastar nada absolutamente nada nada y si compran un libro como me dice la mamía hace nada si compran un libro va a ser Gerard Mosquillo o y la superburgo porque es lo que mi gente es lo que nos demandan bueno o sea así está bueno no es que marchar tampoco te has abatido o sea marchemos aquí nos vamos a un desidra ahora peor no puede ir o sea algo pero a partir de ahora hay que ir pariga pues ya pues eso es marxil que yo me sirve que piden que acerques a esa cámara en original que duende a ver que lo quieres poner acércalo acércalo por ahí así bueno más o menos un poco más atrás tampoco tan ahí vale ya está es que lo está pidiendo aquí ya está saca la perra no, digo que las que salieran sí, hombre saluda es que ahora no se me ha dado eso, a ver, a ver, a ver ahora, esto es verdad ahí está la protagonista gracias